Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y estaré haciendo un vídeo más como estaréis viendo de LOL, hacía muchísimo tiempo que no echaba ninguna partida de LOL y bueno como ya sabéis esta vez acabo de coger un al último campeón que acaba de anunciar, como lo estaréis viendo a menos que me guste mucho lo que viene siendo un poco el estilo, lo que es el aspecto no me gusta pero bueno y como ya sabéis me gusta más jugar tipo tirador así que como es un nuevo tirador pues aprovecho y le pruebo ya, de paso vamos a ver qué tal es, porque como ya he dicho es la primera vez que le voy a coger porque esta semana gratuita así que le voy a probar a ver qué tal es y nada hace muchísimo tiempo que no jugaba, tenía unas ganas increíbles así como ya he terminado, bueno no he terminado, pero bueno he hecho el último examen y no hace nada así que voy al menos a aprovechar un poco hasta que me digan las notas y luego tengo que dar buena recuperación pues ya repaso pues mientras tanto voy a disfrutar un poco como estáis viendo estamos en... estamos en 3 contra 3, como ya sabéis para probar un jugador, pues hay que probarlos todos me gusta más siempre jugar, intentar probar los jugadores de 3 contra 3 y esta vez no son bots, simplemente son personas normales y yo pues hace un juego que no juego y uno nuevo, pues os podéis imaginar, no sé si va a ser, creo que va a ser algo más divertida que la de la semana, unas cuantas semanas atrás que ni maté a nadie, ni nadie me mató pero bueno, espero que sea algo más divertida y a ver qué tal, qué tal se me da el nuevo jugador venga vamos venga vamos se ha ido el otro venga va, que tú puedes oh, pues está chulo es que no quiero pegarle a él bueno, ahora somos 2 contra 2, eh, esto ya se hace más emocionante vale dale, 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 dale bueno, está la arañita dale, 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 Yus me ha faltado ni menos a la araña venga, dale, dale, dispara, dispara va a partir para... voy a coger esto, a ver qué tal bueno, qué fuerte ahí, muy bien espera esa porque tiene 4 vaguitas arriba dale, 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 no, no, a ese, a ese otra vez, la de la araña no, 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 no no, no, no toma, le cargué aaaaaaah es que no me mata a mí no me he fijado, estábamos pendiente de matar al enemigo que de... de le voy a curar que de disparar yo vale, dale dale, dale, dale ¡Lala! ¡De carga! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Me quería cargar a otro! Bueno, vamos a esperar que se recupera un poco de vida. Ahí está Chipol. Venga va, dispara, dispara. Hay que subir de nivel. Bueno, menos dos me he cargado uno. Más que la última pichet. Bueno, como ya sabéis, me podéis agregar tranquilamente a la partida. Me dejáis en los comentarios. Mira, soy tal, no sé qué. ¡Toma ya! ¡Me he cargado uno! ¡No son dos! ¡Qué bien vamos, por dios! Yo creo que son jugadores normales. Aunque bueno, serán igual de malos que yo. Eso seguro. Bueno, lo que estaba diciendo es que, como ya sabéis, estáis viendo mi nombre tranquilamente. Así que podéis... Me podéis agregar. Me decís, oye, soy tal. Para jugar. Me lo decís. Y os voy agregando. Y cuando ya seamos cinco para completar un equipo. Pues aprovechamos. ¡Uy! No me he cargado. Casi, casi. Por eso, cuando seamos un equipo. Y estemos todos conectados. Pues lo que haréis va a ser una partida de jugar nosotros cinco. Bueno, yo con otros cuatro más de vosotros. Y echaremos una partida. Esa vez, como ya lo sabéis. Esa vez será en... Lo que viene siendo en la grieta del invocado. Que es cinco contra cinco. Que la partida es más larga. Y será mucho más divertida. Es que estas que son de tres contra tres. Pero bueno. Si por ahora somos tres contra tres. Pues tres contra tres. Que tampoco pasa nada. Yo creo que soy bastante buena. Porque este personaje es bastante bueno. Porque yo buena en esto, poco. Ahora no sé. Necesito algo de vida o algo. Voy a haber perdido dos minutos para curarme algo. Madre mía. A nivel cinco ya. ¡Uh! Increíble. ¡No! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡No! ¡Jeje! ¡Clazón tres! ¡Qué chulo! Me va a terminar gustando esta al final. Hombre, está bastante guay, eh. Como ya se es el último campeón que han ido anunciando. Hay que probarlos todos. Eso está claro. Y bueno. Ya sabéis que cada dos semanas. A las dos semanas que se ha anunciado. Le ponen gratuito. Así que está bastante guay. Al menos le puedo probar. Os traigo sonrisas. Y me voy a ir. Ha muerto un enemigo. Me queda el último disparo. Va. Ya se la ha gastado. Muy mal. Quiero aprovecharle para este. Jejeje. Al final me va a matar y no quiero. Cada parte. Es una canción. Vamos. Me parece haber matado ya, hombre. Tres. Ven arañita, ven. Estaría guay probar la arañita. Estaría guay. Madre mía, no tienes de curación, tío. No, son cuatro. Weru. Ah, que son dos de araña. Hay dos de araña. Pues tu que es. Vale, dale, dale. Cura, ahora que le has parado. 5 a 0 5 a 0 Esto es que no me lo creo ¿Sabéis lo que os digo? Que mover a base A recuperarme Y aprovechar a comprar algún objeto más Porque tengo los objetos Desde el principio así Vamos a ver si conseguimos comprar algún objeto así más chulo Por ejemplo, esta Ataque y vida Perfecto, esto es solo ataque Pues este, si conseguimos algo más de vida Y seguimos durando muchos turnos más Así que vamos Venga, rapidito Creo que al final me voy a comprar a Jin Y sí que me lo voy a comprar, estaba bastante guay No me gusta mucho lo que es el diseño Pero estaba bastante guay Tiene que comprar uno de transportarme directamente Pero bueno Tranquila, compre, estoy contigo Ah, estimula los hechizos Dale, dale Dale, dale Otro más Muy bien Va a matar el compañero Muy bien Trabajo en equipo Me he cargado 6 Increíble No me lo creo ni yo Y eso que hoy no estoy Al 100% Porque el examen no ha salido muy bien Y todo eso Pero bueno Me voy a ir Que me da la torre Vamos, vamos La torre está fuera Perfecto Torre está fuera Ah, puedo hacer el ataque especial Yo como siempre aquí Desenvolvido siempre Sabéis Que os vais a enterar ahora Toma ya La R Disparado No sé si ha disparado Toma ya 7 Bueno, también espero que se esté grabando la partida Porque una buena, buena partida Espero que se esté grabando Vamos Estoy dejando ya huevo al compañero de arriba Que estén aprovechando ya Y que terminen Por arriba Toma ya 9 Increíble No estoy pasando pipa Siempre juro que cada actuación será la última Pero siempre Y no estamos cogiendo Nada Ni nada ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Vamos? Ay, no lo he recargado Vale Voy a aprovechar Vamos a coger algo de vida Y vamos a coger esto Voy a comprobar Sí Sí, se está grabando Vale O el Jopper Se está grabando Ahí, hombre No he cogido ninguno de TAS Hombre Si les dan un pequeño de alguna Con una ventajilla Por tenerle Pues van a aprovechar Y ahora me lo habéis dejado a mí sola Aquí abajo Y yo no sé si voy a ser capaz De matarles A todos Bueno, otra menos Ya son 11 Increíble Increíble Muy bien así Hombre Eso es lo que yo quería Hombre A ver También los cargo yo Vosotros atacad al menos Al nexo Yo me los entretengo Oh, vaya Y otro más Pedazo de leches Que pega este El último Es increíble El último Esta partida Hay que guardar la paz Para la oportunidad Venga Me lo voy a comprar Este campeón Está bastante guay Venga, va Me voy a atacar Me voy a recargar un poco Estos Que no os van a subir De nivel Y no me lo recargo Voy a volver a utilizar La R Para ver exactamente Lo que hace Venga Si todo es contra mí Pues a la R Y no dispara Esto no dispara Oh, sí Ha sido que sí Hija Sí Ha sido que sí Ya son 14 Esto es increíble Y no estoy soñando A ver Hacerme un favor Matad a los chiquilines De que matar a esa torre No, ya me da la torre Ay, qué susto Digo, viene uno por detrás Es un compañero Qué susto me ha pegado Venga, vamos Que este Este también está guay Y chulo Este campeón Está bastante chulo Yo mato la torreta Yo mato la torreta Tranquilo Quédate conmigo No sé lo que hacéis De verdad Impostamente Tira por el nexo Así que Vamos para allá Venga 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 Vamos a por ellos Pero si quieres Me encargo de los campeones Que otros de haces al revés Que tengo que decir A otros encarguen de ellos Pero bueno Yo me encargo de los campeones Nos vamos a ir Sal Que ahora te da Este Te da la torreta Sal Tonto Sal No ves Vendrás Si es que Madre mía No Pero vete por el otro lado Para que explotes Con los enemigos Nada Esto suena a alguno Todavía bastante De los nuevos Pero bueno Todos hemos empezado así Sin entender ni idea Ni nada Perdón Venga va Vamos Vamos Estoy mucho sola Por abajo Yo sola Me he cargado las torretas Me he cargado a 15 Aniversarios A 15 Me he cargado ya O no Si A 15 Luego entre ellos dos Nos han cargado dos Es increíble De verdad No sé No sé lo que hace La piñetera AR Vamos Ah que tengo que esperar 5 segundos 3 2 1 Pues vale No sé No sé lo que hace Lo bajo el tema No me he enterado Pero bueno No sé Y encima se me dio el enemigo Para allá Menos mal que están atrás Necesito que los híbritos Acerquen para adelante Que si no me dan Ni la torreta Ahí estamos Ya me he cargado De la torreta Ahora sí Abajo Venga Primer inhibidor Y cuando está El primer inhibidor Ya esto se ha cao Pero ¿Dónde vas? No, no Al nexo Aquí Aquí no sé sacar Una de estas Fijaros Que no vas hoy Y no sé Ni Ni sacar Esta de venir A por esto No tengo idea Y estos no sé ¿A dónde van? Si tendrían que estar Protegiendo Lo que viene siendo Su nexo Que tendrían que estar Protegiéndole Venga va En cuanto matemos Este inhibidor Podemos irnos por arriba Y ayudarles Más bien Para que la partida Se haga un poquito Más larga Porque si voy yo Ahora mismo A por el nexo Esto no dura nada Si alguno de vosotros Sabe exactamente Lo que hace El abajo El telón Me lo explicáis En los comentarios Porque no me he enterado Nada de lo que hace Ese La habilidad Final de esto ¿Vale? Me lo explicáis Porque no No me he quedado No me he enterado Me lo decís Eso si no me he enterado Yo antes Que a este A ver Que al final Me atacan a mí Y al final Muero Y no No Venga No Puta torre Dios Llevamos muy bien 17 muertes Y solo me he matado Una vez Dios 17 seguidas Iba Increíble Increíble Iba Venga ya lo tenéis A huevo No Vete 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 Te mató la torreta Yo tampoco la he visto Estaba empeñada En matar la torreta La torreta Y no he visto lo demás Eso pasa exactamente lo mismo Pero bueno Bueno Ahora voy por arriba Así les ayudo un poco Por arriba Vamos a ver Vamos a comprar Todo lo que esto Que es Vida Resistencia Mágica Y esto Me gusta más Este Velocidad Pacto crítico Y velocidad Total Me gusta más eso Que me quedan mil y algo Todavía Por gastar Pues bueno Da igual Es tontería gastar Ni nada Si vamos a ir por arriba Y esto se va a acabar En ahí menos Porque ellos están En el nivel 12 Y ellos están En el 9 Y en el 8 Y los contingentes En el 8 Y en el 7 No sé No sé si es que yo soy Que los 6 Que soy la que más entiende Algo más O no sé No sé Pruebo ir por arriba Quiero Quiero matar Unos cuantos más No te preocupes No te preocupes A la próxima te mato Si ahora te has ido Pero a la próxima te mato No te preocupes Venga dale Y todavía tenemos un Un altar nuestro Abajo Porque ellos Estos no han cogido Y es que ni el altar Ni los enemigos Ni los de mi equipo Pero bueno No pasa nada Necesitamos súbditos Bueno Mientras llegan Voy a coger este Si conseguimos algo de De cositas extra Pero ¿Dónde vas? Espérate que venga Los súbditos Los súbditos Es que no pasa Bueno No está nada mal Cogemos el otro En el 0 No voy a matar Ningún bicho de estos No que fuera Nada No pasa nada Venga va Venga a ayudarte Porque si no Tengo unas ganas De jugar con Con vosotros A jugar en lo de La grieta del invocador Que las partidas Son mucho más largas Y todo Y sobre todo Para que me vayáis Enseñando muchas más cosas Porque como ya sabéis Soy nueva Y no tengo yo Muchos ideas de esto Pero bueno A menos me intento defender Y sé lo que más o menos Hay que hacer Bueno Lo importante es eso Que me lo paso Me lo estoy pasando Me lo paso muy bien Y después de tanto tiempo Pues en jugar al LOL Echar una partida Después de tanto tiempo Porque lleva muchísimo tiempo Y ver que he matado 17 Se ve increíble Así que Me lo estoy pasando Pico Ah es verdad Que hemos destrozado Un inhibidor Buah Esto se acaba en nada Ni menos Míralos Aquí están ya Los bichos gordos Nada Vamos a ayudarles Por aquí arriba Ya yo voy directamente A por el inhibidor También no estoy Subito por arriba Así que Directamente A por el inhibidor Y bueno Más o menos He ido por arriba A echarle unas manos A los compañeros Y bueno Para que a partida Se hiciera algo más larga Porque ya se veía claramente Que esta partida Era nuestra Aunque exactamente Ha sido más mía Que los compañeros Que los compañeros También han hecho Su trabajo Entreteniendo también A los A los enemigos Que los han entretenido Por arriba Y los enemigos En vez de venir A defender Su nexo Se van Y bueno Ala Se acabó la partida Ala Tú solo Venga Se acabó Bueno Por nada Espero que os haya gustado Esta partida De LOL Y ya sabéis Me agregáis Ya sabéis mi nombre Así que me agregáis Me dejáis sus comentarios Que habéis agregado Y cuando deseamos Os hacía despechar una partida Llevamos una partida Dos puntitos Y nos lo pasamos Así que nada más Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego